¡Hola a todos! El día de hoy, como pueden ver, vamos a hacer una rutina de cardio, quema, grasa, una excelente rutina. Para adelgazar esos kilitos de más, la rutina completa será sin salto, sin impacto y tendrá una duración de 11 minutos. Así que acompáñame y vamos a comenzar. Aquí en posición de trabajo y arrancamos con la rutina, primer ejercicio, brazos arriba y elevación de rodillas. Dibujamos medio círculo con los brazos que van de un lado al otro, un movimiento activo intenso aquí y arrancamos con los primeros 45 segundos de esta rutina. ¡Dale caña, vamos! ¡Quema que quema! Un poquito más, vamos, sigue conmigo. Ya casi cambiamos eso. Tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Siguiente ejercicio, fíjate bien aquí. Llevamos los brazos a los lados, acompañando el movimiento con las piernas como si estuviésemos empujando algo de manera lateral. Aquí con toda la actitud, con todas las ganas, de nuevo 45 segundos de trabajo. Recuerda siempre, esto lo haces por ti, para ti. Así que pon tu mejor energía, pon tu mejor actitud. ¡Buen trabajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos un poquito más! Sigue así, tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy buen trabajo! Siguiente ejercicio aquí. Vamos a tocar la parte interna de nuestros pies con la mano contraria. Y fíjate bien, a doble elevación. Uno, dos y uno, dos. Vamos de nuevo aquí, 45 segundos de trabajo. Querer es poder. Vamos, yo sé que tú quieres cambios. Yo sé que puedes. Así que vamos, no te rindas. Vamos, yo sé que estás en la boca. Vamos, yo sé que. Vamos, yo sé que te vais invites. Vamos, yo sé que estás en la boca. Vamos, yo sé que estás en lahovah. ¡Ah. Eso es, esa es la actitud, vamos, aguanta un poquito más, sigue conmigo, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, lo estás haciendo genial, siguiente ejercicio, fíjate bien aquí, brazos arriba y aquí, caderazos a un lado y al otro, como si estuviésemos bailando, vamos, con ritmo, con actitud, con energía, 45 segundos de trabajo, dale caña, vamos, quema que quema, quemando calorías. ¡Gracias! Esa es la actitud, vamos, sigue conmigo, un poquito más, ya casi cambiamos, vamos, en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, vamos aquí al siguiente ejercicio, elevación de rodilla a doble elevación por cada lado, fíjate bien aquí, una pierna y la otra. Un movimiento activo, intenso, explosivo, vamos, 45 segundos de trabajo, dale caña, vamos, quema que quema. ¡Aya, ya, ya, y vamos, aguanta, no te rindas un poquito más, sigue conmigo, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo. Vamos ahora al siguiente ejercicio, talones atrás de nuevo a doble repetición por cada pierna, aquí de nuevo con toda la actitud, con toda la energía, arrancamos 45 segundos de este ejercicio y dale caña, vamos trabajando por ese cuerpo que tanto queremos. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigue conmigo! Visualiza tu objetivo un poco más. 3, 2, 1, tiempo. Bien, muy buen trabajo. Siguiente ejercicio aquí, toques de punta de pie a un lado y al otro, aquí un movimiento activo de nuevo, eso es, con actitud, con energía, vamos, disfruta de esta rutina. Recuerda que la estás haciendo por ti, para ti. 45 segundos de este ejercicio y a darle caña, vamos, a tope. ¡Vamos! Aguantamos un poquito más, ya casi cambiamos al siguiente ejercicio, vamos en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, buen trabajo. Siguiente ejercicio, marchas. Un movimiento de nuevo aquí, intenso, activo, explosivo, sube esas rodillas, sube esos brazos. Movimiento controlado de nuevo, 45 segundos de trabajo. ¡Dale caña, vamos allá ya y quemando calorías! Eso es, vamos, un poquito más. No pares, sigue conmigo, aguanta. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio, los brazos se abren y se cierran al frente, acompañando el movimiento con las piernas que también van a un lado y al otro. Vamos, 45 segundos de trabajo y dale caña, vamos aquí, intenso, quema, que quema. Vamos, que tú puedes. Un poquito más, no te rindas, no tires la toalla, aguanta. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, buen trabajo. Siguiente ejercicio, abrimos las piernas de esta manera, juntamos las manos aquí y suben a un lado y al otro como si estuvieses lanzando algo por los aires. Aquí de nuevo un movimiento controlado y 45 segundos. Cañeros, vamos ahí, ponle actitud, ponle ganas. Vamos, que ya casi acabamos la rutina, nos quedan los últimos segundos. No te rindas, sigue conmigo. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, buen trabajo, excelente. Hemos terminado esta rutina. No olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!